Dale, 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 agachadita como la clase de twerk Dale, dale, dale Mi novia trae audífonos, entonces no escucha nada Vamos a prevenir la prueba Cushi Salí con alguien ayer Hoy cabrón La mujer que me quiera a mí, también tiene que querer a mi esposa Abra bien los oídos y la mente Porque esto que le voy a decir no se lo pienso repetir De ahora en adelante Y hasta que a mí se me dé la gana Usted es mío Mi amor, saca los animales Ya se despertó el pitón ¿Y estos audífonos de quién son? Dios ¿Cómo así? ¿De quién son esos audífonos? Estos no son tuyos Pero, pero Estos no son tuyos Pero entonces ¿de quién van a ser? Y además ¿por qué no hay ningún pelo en el carro? ¿Por qué? ¿Por qué iría a ver? ¿Por qué no hay? Explícame ¿Por qué no? ¿Quién fue la calva a la que montaste entonces? Yo te estoy diciéndote que te calles ¿Entendiste o no entendiste? Entendí Pero no me voy a callar Y estoy cansada que ella siempre tiene que estar ahí Basta Solo porque mi amiga te caiga mal se va a significar de que la voy a... Por favor mi amor Borrando ¿Ella? Sí Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Qué onda perdido? ¿Dónde andas? Ya ni te dejas verlo Has de estar encerrado con tu pinche vieja No te han de dejar salir Por eso el coronavirus Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Ese compa ya está muerto No más no le han avisado No más no le han avisado No más no le han avisado